Fuimos, somos o podemos ser, su lema. Promediando la mañana de un lunes suena el teléfono en un servicio telefónico de violencia de género. La consultante era María. Relata que hacía un año había sido contratada por el señor Mario para que asistiera a su esposa, su lema. En la casa convivían Mario, su lema y dos hijos de ambos de 10 y 12 años. El trabajo requerido para María consistía en colaborar con su lema de lunes a viernes en su aseo y arreglo personal y en acompañarla a realizar consultas médicas, trámites, compras, etc. Era remunerado a través de la obra social que Mario tenía por su trabajo y que cubría también al grupo familiar. Mario, de 45 años, era desde el punto de vista económico quien más dinero aportaba a la familia. Si bien su lema cobraba una pensión por discapacidad y la vivienda era de ella, regalo de sus padres. Con el transcurrir del tiempo, compartiendo cotidianamente María y su lema, fueron construyendo una relación de confianza y cordialidad. Frecuentemente, Mario esperaba a María en la cocina para saber cómo le estaba yendo en su trabajo de asistente de su lema. Supervisaba y organizaba las actividades que las mujeres debían realizar. Pero los días lunes, María se daba cuenta de que esos días eran diferentes. Ella siempre encontraba su lema más ansiosa, más retraída, sus condiciones de higiene no eran las mismas que durante la semana y además parecía estar como más desganada y tendía a querer quedarse en la cama. A María también empezó a llamarle la atención que cuando ella llegaba, la silla de ruedas nunca estaba al alcance de su lema como ella se la dejaba. Estaba exactamente en la otra punta de la habitación. Pero ese lunes, cuando María llegó, vio que su lema tenía la cara enrojecida, como de haber llorado. Al acercarse, la vio temblar. No sabía qué hacer. Se le acercó y la abrazó fuerte. Más fuerte, le dijo su lema y se largó a llorar. De a poco y en silencio se fue calmando. El abrazo se fue aflojando, quedaron frente aferente y de la mano. Fue entonces cuando María vio los difusos hematomas en los brazos y la cara de su lema. Mario estaba muy nervioso por cuestiones laborales y justo hoy tenía una reunión muy importante. Se quedó dormido, mejor dicho. Fue mi culpa porque puse mal el despertador. Y su lema continuó. Él no es así. Por mi culpa se transforma. Yo lo puse nervioso porque me desesperé y empecé a pedirle disculpas. Y yo hablaba y hablaba y lo saqué. Entonces me desamarreó muy fuerte. Mientras me gritaba que lo tengo harto. Que él hace todo por mí. Que yo no sirvo para nada. Que otro hombre ya sollozos, sollozos y más sollozos. Y tiene razón. Todo esto es mucho para él. Yo tengo que valorar lo que tengo. Tengo que entender que él necesita salir, distraerse. Lo que tengo. María no habló. La contuvo afectivamente. La ayudó a asearse y juntas tomaron un café. Sulema no volvió a tocar el tema. A las horas, María en el colectivo no podía dejar de pensar en Sulema. En todo lo que pasó ese día. En Mario, en que nunca los vio juntos. En esto de que las charlas eran con ella y lejos de la habitación de Sulema. Que era él quien le daba las indicaciones. Donde encontraba ella la silla de ruedas, como estaba Sulema los lunes. Que nunca relataba paseos, charlas o situaciones compartidas en familia. Siempre hablaba de sus hijos y de cómo ellos se preocupaban por su mamá durante todo el fin de semana. Sulema estaba muy sola. Su familia de origen vivía lejos y sus amigas también. Se hablaban por teléfono. Se mandaban mensajitos. Pero vaya a saber cuánto podía contar Sulema. Cuando llegó a su casa, María dejó sus cosas. Y se fue a buscar sus apuntes del curso de cuidadores domiciliarios. Que había hecho hace algunos años. Y tal como recordaba, en varias clases habían hablado sobre violencia de género. Y entre las cosas que María había anotado, estaba el número del servicio telefónico. Preocupada por Sulema y sin saber qué podía hacer. De qué otra forma podía ayudarla para que hablara con alguien que la entienda. María agarró el teléfono y llamó al 0800. Barbaro el típulos. Fueron a sus Guide. Seguimos los rápidos. Gracias.